Las altas temperaturas, la sequía y las ráfagas de viento tienen en jaque a residentes del oeste y medio oeste del país. Esto por una cadena de casi 60 incendios en estados como Colorado y California. Las llamas han calcinado centenares de millas de cuadras y las viviendas destruidas también se cuentan por cientos, mientras que miles de personas se mantienen evacuadas. Ahora, solamente en la zona de Colorado, en lo que va de este incendio, ya calculan aproximadamente 27.8 millones de dólares en daños, algo muy parecido a lo que ocurrió en ese estado en el año 2012. Así es, claro, es que los veranos siempre hay que estén malas precauciones con esto del fuego.